¡Gracias, Ozzy! ¡No puedo creerlo! ¡Oh, sí! ¡Nos vamos a Japón! Ozzy no puede venir a Japón. ¿Qué? Le pediremos a alguien que lo cuide. ¿Con quién? ¡Vengan a conocer Blue Creek! ¿Un lugar tan grande solo para perros? ¿Dónde firmó? ¡Dile adiós a tu familia! ¡Vamos afuera! ¿Dónde estoy? Bienvenido a Blue Creek. El verdadero Blue Creek. Tu nuevo hogar. ¿Me trajeron aquí por error? Desde ahora eres el recluso 463. Me voy a fugar. Si tú quieres, puedes acompañarme. Es rápido. ¡Verónimo! Es peludo. ¿Ese de ahí es Vito? Y conseguirá amigos. No sé si puedo hacerlo. ¿Podrán fugarse? ¿Quieres correr para mí? ¡Coli, campeón! ¡Vamos! ¡Seré tus ojos! ¡Tus ojos! Aquí soy como un dios. Lo veo todo, lo oigo todo, lo huelo todo, lo sé todo. ¿Algo más que ladrar? Oh, sí. Rápido y peludo. ¡Doc! 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 ¡Ya se fue! Próximamente.